Voy por el mundo sin rumbo a Figo Voy por el mundo sin rumbo a Figo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Y traiganme dos señores Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse o vengar Su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Y si un día con otro yo la encontrará Y me llorará pidiendo amor La perdonaba, la perdonaba La perdonaba, que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Hoy la que sea, pa' mí es igual